hoy vengo con un revuelto rico rápido para tener hecho en un momento y disfrutar hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina sencilla de diario muchísimas gracias por dedicar este ratito a mi canal pues eso es sin más complicación que rehogar y revolver los ingredientes que van a ser seis huevos 250 gramos de champiñones 325 gramos de langostinos crudos y pesados sin pelar y para completar este revuelto mar y tierra 125 gramos de gulas es un sucedáneo de la anguila que es la cría de la angula a un precio desorbitado que están ricas y dan muy buen apaño las vais a encontrar en la sección de refrigerados como éstas o de congelados para ir subiéndole el sabor cuatro dientes de ajo poco picante pero sí un poquito con esta guindilla o cayena seca sal aceite de oliva virgen extra y como toque final el perejil de todas las salsas mirad los preparativos bien simples los champiñones para limpiarlos como contienen tanto agua en su composición no conviene remojarlos más para que no pierdan la textura ni el sabor y resulten aguados simplemente con un papel de cocina es ir quitándole los restos de tierrilla que puedan traer si tuviera mucho en el pie cortarlo estos ya no lo tienen una vez limpios los voy laminando del tamaño que se prefiera pero teniendo en cuenta siempre que al cocinar se van a mermar bastante los langostinos pelados y de venados que consiste en retirar la tripilla que traen con todos los residuos y que en boca resulta muy desagradable así que una pequeña incisión para localizar el intestino y se va retirando por las dos partes y así quedarán bien limpios todas estas cabezas y peladuras se pueden aprovechar muy bien para hacer un fondo para un arroz unos fideos un buen caldo los langostinos así limpios los langostinos así limpios los ajos pelados y laminados en medias rodajitas y poco más dejo ya los huevos batidos con un pellizquito de sal con un pellizquito de sal poca porque iré echando en todos los pasos y los batto ligeramente que para revuelto o tortilla no se necesita más pues así lo justo para romper las yemas preparada en la placa una sartén antiadherente amplia con un hilillo de aceite a temperatura media para comenzar a sofreír los ajos con la guindilla sin perderlos de vista porque se tuestan rápido y en nada que comiencen a coger color añado los champiñones mantengo esa temperatura media alta para que vaya evaporando todo ese agua que irá soltando y con un poquito de sal que también ayuda a que se rindan pues así los voy a ir rehogando para que se hagan por igual que si piden un poquito más de aceite se les pone y ya el punto que se les quiera dar más hechos o menos en nada que vayan quedando en su punto sin nada de agua para que no resulten aguados añado los langostinos que se van a hacer rápido con otra pizquilla de sal habrán quedado hechos en cuanto cambien el color a un torre salmón y ya añado así las gulas que necesitan un cocinado bien corto con otro poquito de sal y así el tiempo justo para que queden bien mezcladas por último bajo ya a temperatura suave para que quede el revuelto bien jugoso vierto los huevos y así los voy cuajando poco a poco casi del todo sin dejar que se reseque ya de inmediato presentado en una cazuelita individual espolvoreado con un poquito de perejil y acompañado con un panecillo con más perejil y ajo un revuelto rico rápido de champiñones langostinos y gulas que os animo a disfrutar si os ha gustado os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias por estar aquí por suscribiros al canal por compartir el vídeo por todo y por tanto abrazos y hasta la próxima receta